Clara que todas tus hermanas amaste en tu creador. Entregaste a tu amado, Señor crucificado, y ganaste con ellos ser espejo en el mundo de amor. Ser espejo en el mundo de amor. Clara, sidelísima Clara, que todas tus hermanas amaste en tu creador. Clara, sidelísima Clara, que a todas tus hermanas amaste en tu creador. Fuiste fiel a María, a la iglesia Francisco, a todas tus hermanas a todas tus hermanas y a toda la humanidad. y a toda la humanidad. Clara, sidelísima Clara, que a todas tus hermanas amaste en tu creador. Clara, sidelísima Clara, que a todas tus hermanas amaste en tu creador. nos invita a seguir el camino sencillo de humildad y pobreza que a Cristo y a la humanidad. que a Cristo y a Francisco y a Francisco y a la humanidad. Clara, sidelísima Clara, que a todas tus hermanas amaste en tu creador.